Fútboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube, Guillo Arango. Como siempre, bienvenidos a mi comunidad. Pasen la voz para que se unan aquí a mi canal. Hablemos de fútbol, hablemos de deporte, hablemos de todo lo que está sucediendo con los equipos a nivel internacional, nacional, y bueno, en especial ahora con lo de Millonarios, ¿no? Que empató uno por uno ante América de Minas Gerais, América Mineiro, América Fútbol Clube, como le quieran llamar a este equipo que vino a complicarle por pasajes la vida a Millonarios. Millonarios arrancó muy bien el partido. La verdad, plantando cara, saliendo a atacar, a demostrar la localía en un marco nuevamente espectacular en el estadio Nemesio Camacho y Campín. La cancha sigue sin estar bien y ya han pasado más de tres semanas después de ese concierto y no la han podido recuperar, que en los últimos días se ha hecho buen clima, ¿no? Acá en la capital, entonces yo creo que, pues, vamos a ver cómo termina esta situación, pero muy delicado el tema. Y pues esto afecta no solamente a Millonarios, a Santa Fe, sino también a los rivales para poder ver buen fútbol. A pesar de eso, Millonarios se impuso en los primeros minutos con varias jugadas de peligro. Cortés, ¿qué falta le va a hacer a Millonarios Cortés? Definitivamente en esta encrucijada Selección Colombia Millonarios y todo el papelón de haber sacado el comunicado. Después lo de la federación y los estatutos del jugador. Bueno, en fin, eso es otra novela, otro capítulo, pero sí que va a hacer falta dentro de lo futbolístico. Tuvo dos pelotas claras, sobre todo una que pasa muy cerca del palo de la mano derecha del arquero del América y además él gestiona la jugada de gol de Leonardo Castro. Antes había tenido una de un gran saque de manos de Álvaro Montero, que pues para eso, digamos, tiene esa virtud, ¿no? La fortaleza en sus brazos y sobre todo en el deporte de Tolima mostraba mucho eso. Y se falló esa opción porque la mandó por encima, pero Cortés no le da miedo pegarle al arco. Y fue el único de Millonarios que intentó en esa fórmula. Y bueno, llega el gol, desborde de Cortés. McAllister que quiere tal vez rematar al arco, pero la pelota le rebota y queda un pase gol perfecto para Leonardo Castro y el 1x0. Era el panorama perfecto porque el partido se estaba dando como tal. Pero el equipo brasileño, dentro de la técnica, a pesar de ser el último del brasileirao, con solamente tres partidos jugados, eso sí hay que decirlo, cero puntos, pero brasileño es brasileño, con esa técnica depurada de algunos de sus jugadores, empezó a avanzar dentro de la cancha y empezó a complicar a Millonarios que yo no entiendo por qué sacó el pie del acelerador. El Black American le metió Freezer al partido y de ahí viene una jugada muy clara, una posible mano de Vargas, que obviamente el juez dice que no, y llega el tiro de esquina con un gran remate de Felipe Acevedo para el 1x1. Una desatención de Larry Vázquez que me parece no tuvo el mejor de los partidos, inclusive en el segundo tiempo se salvó una tarjeta roja, pero la verdad fue un golazo, hay que darle más la virtud y esa es, reitero, la técnica del brasileño, pegarle de primera y al ángulo, una muy buena jugada trabajada y una nueva desatención de Millonarios. Entonces otra vez, a remar desde atrás, a intentar inclinar la cancha, en el segundo tiempo tuvo tres opciones, una de corte de remate de larga distancia, una que inexplicablemente Castro falla debajo del arco y la de Vargas de un cabezazo y la atajada del arquero brasileño. Pero no fue mucho más, enredó el partido América, e inclusive también tuvo una opción que se fue por encima y pues entró en ese juego de los brasileños con una nómina mixta, porque como saben que la situación no está tan buena en el brasileiro, varios de sus jugadores principales no pudieron estar en este partido, al menos como inicialistas, fue un equipo mixto, no va a ser suplente de América Mineiro y Millonarios no supo descifrar esta encrucijada que le planteó el equipo brasileño de Wagner Mancine. Ahora pues, partido de vuelta ya en Brasil y pues un montón de partidos que se le van a venir en los próximos días, mañana ante Envigado y bueno, de ahí en más clásico ante Santa Fe, en fin, vienen muchos partidos para además ponerse al día porque Millonarios, recuerden, tiene dos partidos menos en este momento en el calendario y con eso pues tendrá que resolver y que aparezcan los Júber, que aparezcan los Guerra, que aparezca de pronto la fórmula del doble nueve, que aparezca Jader Valencia, Paredes, porque pues cuando yo en su momento pregunté Millonarios ¿van a traer un reemplazo de Gómez? me dijeron no, tenemos a Júber, tenemos a Guerra, tenemos a Paredes, tenemos a otros jugadores, nunca me mencionaron a Cortés, lo de Cortés es porque él es más volante mixto, que haya aparecido ahora como extremo por el trabajo que hizo Selección Colombia Sub-20 es diferente, pero eso fue lo que me dieron, tanto así que el mismo Gamero confirmó que en su momento iban a traer a Hamilton Campas, o sea que sí necesitaban ese otro extremo porque no lo han encontrado en estos jugadores, pero eso es lo que tiene y lo que va a tener que potencializar porque Gamero es mago y lo ha hecho con varios jugadores, Mosquera, Merson Rivaldo, Gómez y ahora lo hizo con Óscar Cortés con ese trabajo también de Selección así que pues no se puede escapar otra vez la oportunidad de algún jugador de divisiones menores que pueda ayudar a este equipo o cambiar la fórmula táctica 4-3-2-1 1-4-2-2-2 bueno, en fin, lo que ustedes quieran en la casilla de comentarios comenten acerca de eso, qué planteamiento táctico utilizarían en Millonarios ante la ausencia de Cortés, ante la partida Selección Colombia, pondrían a cuál de estos jugadores de las divisiones menores o un 4-4-2, bueno, en fin, lo que ustedes quieran siempre comentar acá y también que me sigan en mis diferentes redes sociales arroba guilloarango en Twitter, en Instagram, en TikTok y guilloarango S en Facebook, ojo, en TikTok estoy montando bastante material, un abrazo a todos futboleros, futboleros, y guilloarango S 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 y guilloarango S